Una feria más que consolidada, un referente en el sector textil en la provincia de Córdoba y más allá de la provincia y sin duda un gran escaparate no solo para los profesionales del sector de la boda sino también para todos aquellos que van a celebrar o bien una boda o cualquier tipo de celebración. El apoyo de la Diputación de Córdoba y del Instituto Provincial de Desarrollo Económico es firme, es reiterado también en el tiempo porque desde esta institución provincial siempre estamos apostando por este tipo de ferias que creemos que son importantes, que son necesarias y que además cumplen una serie de objetivos como crear nuevas oportunidades de negocio, la promoción también de todos los sectores estratégicos, de los sectores productivos, en este caso del textil y de todo el comercio, vamos a promocionar también lo que es la imagen de Fuente Palmera ligada al sector textil, al sector de la boda pero siempre también de la mano de la calidad. Sí quiero hacer una referencia a una de las actividades importantes que también es una tradición que es el desfile que se produce todos los años. Creo que ahí es un magnífico escaparate desde luego para ver todas las tendencias, para ver todas las novedades que nos ofrece el sector de Fuente Palmera y que sin duda merece muchísimo la pena ir durante esos días a ver no solo la feria sino también para ver ese desfile que es tan referente ya no solo en la provincia de Córdoba sino más allá. La marca Fuente Palmera de Boda o el pueblo de las novias creo que es una marca ya registrada con patente y que supone para nuestro pueblo una imagen que consideramos que es impagable tanto en el sector nucial como en el sector de la construcción, en el sector agrícola que también son los pilares que mueven a nuestro municipio. Los datos están ahí, somos el pueblo de la provincia de Córdoba menor de 10.000 habitantes con menor número de desempleo y el quinto pueblo en Andalucía con menor número de desempleo. Quiere decir que el sector textil, el sector nucial aporta ese tanto por ciento que nos permite tener estos índices de desempleo y que intentaremos mejorar. El certamen de jóvenes y diseñadores es un pilar fundamental y un hecho a trabajar y a intentar potenciar en el tiempo porque creemos que junto con el ciclo formativo de grado medio de confesión y moda que hay en Fuente Palmera pues son dos circunstancias que no se dan en muchos otros sitios. Entonces Fuente Palmera ya tiene unas características muy especiales en cuanto a que sectorialmente hay un empresariado que se dedica a la moda, al diseño, a la costura pero no estamos dejando a un lado la formación y la creatividad poner en valor la creatividad de todos estos jóvenes. Gracias por ver el video.